Hola, hola, saludo muy especial, qué bueno darles la bienvenida a este gran espacio que se llama Sintonía TIC, donde estamos explorando diferentes historias de esta Colombia bonita, de esta geografía profunda de nuestro territorio nacional. Hoy los saludamos desde Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, y como siempre, yo con lujo de invitados esta vez, una maestra, una docente que sigue entregando la vida al aprendizaje y a la enseñanza, y ella es Zuli Cuentas, a quien saludo, un placer tenerla acá. Muchas gracias. Y pues vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a hablar de cómo fue esa inmersión en la tecnología para una docente que, como usted mismo lo contaba, la veían como una profe tradicional. Bueno, todo empezó a raíz de la pandemia, que comenzaron a utilizarse estas herramientas tecnológicas constantemente. Inicié a un curso que el Ministerio TIC convocó, que fue el de los STEM. También me gustó, soy docente de matemáticas, y cómo cambiar la cara a las matemáticas, que no debe ser lo magistral, sino buscar algo innovador para que no solamente el estudiante se sienta motivado a dar la clase, sino uno como docente siempre esté motivado a hacer cosas nuevas. La innovación no es únicamente tener herramientas tecnológicas. Uno sin herramientas tecnológicas también puede innovar y que van a ayudar al aprendizaje de los estudiantes, que es en práctica lo que nosotros necesitamos. Bueno, necesitamos más Zulis en todo el país, en todas las poblaciones lejanas, en esos sitios donde todavía hay mucha inquietud. Usted tuvo esta iniciativa, pero ¿cuál ha sido la respuesta de los estudiantes, Zulis? Ha sido muy positiva. De hecho, he aplicado el uso de la microbit en mi salón de clase, en clases de matemáticas. Y para los estudiantes eso es algo fantástico. De hecho, hice eco en otros cursos que de pronto yo no les daba el área de matemáticas, pero ellos decían, profe, ¿cuándo nos va a tocar con usted para que usted nos muestre lo que hacía con los otros estudiantes? Entonces, uno ahí ve la iniciativa de los estudiantes, de que ellos están motivados, y de eso se trata, de hacer eco en los alumnos para las cosas buenas y positivas. Bueno, ahora, la gente tiene metidito en la cabeza que ingresar a este tipo de oportunidades de capacitación es muy difícil, es muy complicado, pero pues también está como en el interés que le pongan para usted, ¿qué tan fácil fue ingresar a este y a otros cursos que viene haciendo? Bueno, la verdad es que fue sencillo, vi la convocatoria, me gusta siempre estar indagando en las páginas del ministerio. Los cursos, la verdad es que se empieza de lo más sencillo y baja a lo más complejo, de eso se trata. Y muy sencillo, y yo invito a todos los docentes en Colombia a participar, seas de la vieja escuela o de la nueva escuela, a participar, a ser un docente innovador en tus prácticas pedagógicas, porque lo que necesitamos es incentivar a que nuestros niños y nuestros jóvenes sean potencializadores en el pensamiento computacional. Y profe, la última pregunta, tiene que haber una mezcla muy importante entre todos esos valores humanos, entre la ética, entre el conocimiento, entre la tecnología, son muchas variables las que tienen que llegar a ese punto y lógicamente que usted lo ha hecho, y cuál es el mensaje para los estudiantes también, para que no tengan ese miedo, para que se suelten y para que hagan uso de todo lo que desde el gobierno está proporcionando el Ministerio TIC. Sí, yo invito a todos, nuevamente a los jóvenes, a los profesionales, de que no se cierren a las oportunidades que nos están brindando de llegar a todas las herramientas que tenemos acceso y que todos podemos ayudar, porque esto es algo conjunto donde van a estar involucrados, tanto se va a beneficiar tanto el docente, el estudiante, como el sistema educativo de Colombia, que es lo que se quiere, esas tres mezclas unidas para sacar estudiantes excelentes. Todo esto es un trabajo que se está realizando arduamente desde el Ministerio TIC, y tenemos personajes y protagonistas como Zuli, que hoy nos ha acompañado. Zuli, gracias por estar con nosotros, todo un placer. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad muy feliz, y esta oportunidad que la voy a aprovechar al máximo para tener unas grandes prácticas pedagógicas en mi aula de clases. Bueno, lo reitero, necesitamos más Zulis en Colombia, y a todos ustedes el agradecimiento muy especial por mantenerse unidos a nuestra Sintonía TIC, que está llegando desde todos los puntos de esta geografía colombiana bonita, profunda, y que está empeñada en ser potencia digital.